Muy buenas amiguitos y amiguitos de otras criaturas no identificadas y bienvenidos a un EPIC Hemos cargado la partida, he podido configurar el mando, simplemente faltaban unos drivers que instalar Y hemos vuelto aquí, donde lo hemos guardado He configurado el mando, me he puesto los accesos directos que habíamos puesto hasta ahora Pero aquí, de momento voy a ir para arriba Vamos a hacer... ¡Hostia! ¡Ajá! ¡Muere, perra! Los ropajes de bardo Ok Vamos a equiparlo Ese buen culito ¡Madre mía! Lo bueno es que la mayor parte del tiempo lo que le gusta es teletransportarse A ver, ¿de qué es? La biblioteca Vale Vale Cambiamos a la maza Y a la espada Ahora me tengo acostumbrado a los controles del mando Pero todo bien Mejor ahora que más tarde Lo bueno es que todo esto se puede saltar Lo que hemos hecho Lo que habíamos hecho No le dais al botón de atacar No le dais al botón de atacar Vale Era venderle cosas, ¿no? Habíamos vendido los diamantes estos Diamantes, yo me entiendo Pero no le hemos comprado nada Y creo que de momento lo voy a dejar así Porque Tampoco es que tenga una cosa aquí Increíble El traje ese de Mr. Red Igual es interesante para farmear experiencia No sé hasta qué punto es importante en este juego Pero Lo veremos Ah, aquí es donde he muerto Solo había dos No, hay tres Ok Eh, una lanza ¿Dónde estás? Aquí Asignamos tecla Ahí De momento lo que quita más es la espada Vale Genial Pues vamos a volver Por donde habíamos venido Por aquí Porque ahora sí que nos podemos tirar ahí Vale Vamos a esperar al paciente Venirte a que baje Maldito Vamos a regular de vida Pero No sé si los bichos cuando salimos Eh Nos Se regeneran Supongo No me acuerdo de eso Vale, perfecto Aquí se salva la partida Y podemos seguir Parece que no Bueno, no lo sé Vale Vale, vamos a atacar en el En el aire Mientras caemos Esto se puede encender Buah, me da miedo esto Vale, vamos a subir aquí ¿Qué es esto? ¡Halo! Teleporta al conjurador Bajo la caja dorada El espíritu de mortalidad Puede usarse tantas veces Como se desea ¡Yas! Asignar tecla Esta tecla Va a ser la del halo Perfecto Perfecto Me acordaba De que eso existía En algún momento Nos podíamos teletransportar Cuando nos diera la gana Al halo Eh No, no quería esto La espada El halo Es un poderoso artefacto Que te teleporta Desde cualquier parte Al espíritu de la inmortalidad Puedes usarlo Tantas veces Como quieras Pues dura eternamente Es recor... Vale Ya le hemos asignado Una tecla Porque Vamos Adelantados a nuestros tiempos Vale, por aquí nos podemos ir Y por abajo también Pero quiero ver Esta otra escalera ¡Ajá! Dame el brilli brilli Una daga Bueno pues No tengo tanto espacio Pulsando F2 Puedes ver todas las armas Que tienes Y equiparte con ellas Pulsa luego F1 Para volver a visualizar Tus accesos directos Ya, pero Estar pulsando esto Los ataques con dagas Hechos por la espalda Aumentan un 50% El daño total Además de aumentar La posibilidad de crítico Un 10% Esto solo se aplica Ataques hechos A humanoides Y serpientes ¿Qué es? ¿O cae? ¿O cae? ¿Me equipo la daga o qué? La podemos intentar usar Yo que sé Pero no quiero usar la poción Queriendo usar la daga Y me conozco Así que la poción Vamos No Vamos a utilizar En este Que va a ser como La de emergencia Vale Yo que sé Y de hecho Me voy a cambiar Porque Me resulta como muy incómodo Así Mucho mejor Ah, espérate Uh, casi me ven, eh ¿Qué es eso? Como araña, ¿no? Ah, hay arañas Bien No sé si Tienen Igual la maza La hace más daña Ser He subido el nivel Puta madre ¿Qué significa eso? Personaje Puntos para asignar 6 Me puedo subir Mierdas Me puedo subir Dagas Espadas Mazas Hachas Hasta Arcos Bastones Varitas Constitución Pociones Armaduras Togas Joder A ver Constitución Me voy a subir Y no puedo subir más Qué pena Porque me iba a subir Toda Constitución Vale Eh El resto Lo bueno Es que me parece Ah Tengo un daño más 9 Digo ¿Por qué tengo un daño más 9? Por el El de esto de bardo El disfraz de bardo Que llevo puesto Por eso tengo un más 9 de daño De narco Vale Eso es bueno Pues de momento Oh Esto está en inglés Lo voy a dejar así Al subir de nivel Puedes repartir 5 puntos de nivel En armas 6 porque soy el mejor Protección Y constitución Para asignarlos Accede a tu hoja de personaje Que está en el menú Para acceder al menú Subir el nivel de habilidad En espadas Incrementa el daño Que haces con cualquier Espada En más 5 por nivel Vale También incrementa La velocidad Con que manejas la espada Y la posibilidad De un ataque crítico Ok Lo mismo sucede Subir el nivel De varitas Permite usar varitas De más nivel Igualmente Subir el nivel De armaduras Permite llevar mejores armaduras Subir el nivel De constitución Aumenta tu vida Máxima El máximo nivel De una habilidad Es el nivel Del personaje Porque cada vez Que subas de nivel Se incrementa El nivel máximo De todas las habilidades Eso está bien Vale O sea que me puedo esperar Todo lo que me dé la gana Para subir puntos de nivel Esto es una serpiente Oh Eso es un zoom ¿Qué ha pasado? Vale Mientras estoy jugando Alguien se ha suscrito En Twitch Bueno se ha suscrito O sea Me ha dado follow Malditas eh Hostia veneno Oye 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 ¿Por qué no estoy pudiendo? Espérate Te vas a cagar Me voy a morir ¡Halo! ¡Uf! Casi palmo La partida se ha salvado Casi palmo No sé por qué No estaba siendo capaz Vale Puedo ir así en zoom O así Me gusta ver toda la mazmorra La verdad He ido por aquí No he ido por aquí Esa luz Hay dos De hecho Esta Y la otra a la izquierda Que me la he dejado también Voy a ser malísimo Encerrando todas las luces Ya lo estoy viendo No hay brilli Brilli Ah porque la serpiente Está aquí Maldita sea Te vas a cagar A tomar por culo Serpientes a mí Un hacha Joder Pues no hay No hay armas diferentes ¿Sabes? Daño 41 Ok Vamos a ver Que hay aquí arriba Otra serpiente Arco Y me ahorro preocupaciones Pero vamos Rapidísimo Igual me hago arquero De puta madre De momento Es lo que Me está gustando más Para ir seguro De hecho Creo que me voy a subir Para empezar El daño del arco Porque aunque no sea arquero Estoy seguro que Voy a tener Mira Voy a tener momentos En los que Necesitaré hacer esto Pegar de lejos Por miedo Por morir Y demás Y para esos momentos Joder Esto es un Puto laberinto Eh Espérate Uh ¿Sabes lo que puedo intentar? Puedo intentar Usar la vaga Armadura dañada Mierda ¿Bajan aquí conmigo? No Buah tío Eh Que palmo otra vez ¿Meten unas castañas? Que mal Me ha tomado la poción O vuelvo aquí andando ¡Míralo! ¡Oh! Los maté Porque soy el mejor Anillo del guerrero Pergamino de aura de calor Pergamino de protección Combate cuerpo a cuerpo Veo montones de libros y papeles Todos ellos escritos en extrañas lenguas Hmm Veo Vale Uy Je Vale Ese es el pause pause Vale Eh Esto es mi mapa Vale Está bien saberlo Ah Eso La tercera sala Es la sala de Del oro ¿No? Que se ha quedado ahí Por algún motivo Vale Encendió todas las Llave de la biblioteca No veo nada que me haya dejado Pero bueno Igual si me he dejado cosas Una trampa y me muero De hecho ¿Sabes lo que voy a hacer? Vamos a venir aquí Porque de todas formas Tengo que volver para atrás Pues para eso me Me Curo en salud Eh Y Y ya estoy aquí Ahí arriba está El bueno de nuestro comerciante Ok Por aquí abajo ¿Qué hay? No sé quién me ha visto Debería haberme cambiado de arma Pero bueno Ya voy con el arco Vale Es que no veo Ahora Muere Villano Más cosas Más cosas Vida Que no me sirve de nada Ahora mismo Ah Y aquí es donde caemos Si nos tiramos Desde arriba Uh Regeneración Poción de regeneración Leve Me la ha puesto En acceso directo Yo que sé Pues si me quedo Sin la de vida Hostia Yo que sé ¿Mande? ¿Qué quieres decir? Exacto Y he entrado en este lugar Prohibido Arriesgando la vida Debeis tener un fuerte motivo Para ello No sé ¿Qué es la montaña? ¿Nubes eternas? No sé de qué me hablas Solo sé que estaba En casa de Ricky Y por arte de magia Aparecí en este castillo ¿Insinuáis que desconocéis El motivo por el cual Habéis venido? O sea Exacto Pero no hay Tal vez debería acudir A un oráculo Que me revele mi destino Muchos grandes héroes Como Thral Lo hicieron ¿Ese Throl Fue un héroe De vuestro pueblo? ¿Tal vez Un antecesor vuestro? Sí Más bien no Era un líder orco Que escapó con su pueblo De las garras De la alianza De humanos y elfos Al continente de Kalimdor Es una larga historia Oye Zera ¿No podría entrar Un oráculo por aquí? No existe oráculo En estos lugares Y menos aún Que estén dispuestos A hablar Con un estúpido O sea que sí Ahí ¿No? Ya Seguro Anda que me lo ibas A decir igualmente Seguiré explorando A ver si encuentro Alguna pista De por qué estoy aquí Supongo que En algún momento El juego En algún momento El juego me dirá ¿No? ¿Por qué estoy aquí? O eso igual Será el final Del juego En plan Por cierto Sí Estaba atrojado Y ya está Fin Sería gracioso Otra puerta Es idéntica A la que he visto antes A ver si puedo abrirla Pulsa acción Sobre Y por qué antes Ahí va No estamos tan lejos Ah Espérate Y puedo abrir aquí Puertas Todas las puertas De esta habitación Se pueden abrir Únicamente Desde el otro lado Vale Vale Pues así no lo intento Gracias No había Salida por arriba Y por abajo Dice De esa habitación ¿Puedes organizar También puedes dividir Tu inventario Vale Sí, sí, sí Me interesa saber Si hay una forma De acceder a esta habitación No, verdad No creo Pero es que tenía que mirarlo Tiene pinta de ser Una habitación Importante Pero bueno Supongo que ya Hostia No hay daño por caídas Está bien Vale Pues supongo que no tengo manera De llegar ahí No Tendré que llegar Desde el otro sitio ¿Quién eres tú? Vaya El odio y remordimiento Hacia este lugar No me dejan Descansar en paz Mortal Subiendo las escaleras Hay una blanca Si la activas Todas las trampas De esta habitación Quedarán inutilizadas Y yo podría Al fin Descansar en paz Cuidado El camino Está plagado De trampas Si vas con cautela Tus ojos Podrán ver Las dos heras Que las activan Yo intenté esquivarlas Pero eso Fue mi perdición Quizás hubiese sido Mejor activarlas Una a una Y apartarse A tiempo Para evitarlas Ok Turo Infeliz Está atrapado En este mundo Y una vez a liberarse Merece descansar En paz Claro Vaya cera tú Le estoy emocionado Que altruista Te has vuelto De repente No será Porque hay un huevo De gran parte Un huevo Escrito Con W Doble Poción de detección De trampas Vaya Que mal rollo Me da todo esto Agáchate para esquivar Los proyectiles Vale Está bien Y esto que es Ok Eh No seré yo buenísimo ¿No? Ah vale Que esto sigue Ahí va Que esta de arriba Vale Vale Uff Estoy ardiendo Eh Moriré No Igual palmo Ok Ok Oh y va Ok Que cae Vale 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 Ahí va Esa me ha sorprendido Que no había que agacharse Había que saltar Maldito sea Pues palme Y creo que Hacía un montón Que no guardaba ¿Verdad? Eh Si Pero Quiero saber una cosa Ya Esta puerta La podía abrir Vale 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 Ya está Ya está Eso es lo que tenía que hacer Vamos a hacer Vamos a hacer esta parte Again Uh Están todos Están todos los Bichos Su puta madre ¿Por qué están todos los Bichos? Cada vez que mueres Reaparecen los Bichos Eso no mola Supongo que eso es para Para no farmear A saco Porque claro Estaba pensando Digo bueno Si mato a los Bichos Por lo menos Consigo las cosas Pero claro Como he muerto He perdido las cosas O sea que no vale Para nada Aunque ese cofre Está abierto Ah pero no Porque lo abrí En el pasado Lo que si Reaparecen Parecen ser Son los baúles ¿No? Aquí me interesa Subir para algo Creo que no Los baúles Si reaparecen A ver Si hago lo del zoom Es lo único Que se puede farmear Creo Pero vale Buah Me lo comí Por cierto Nunca llegué a ese pavo Muere No fui por aquí ¿Verdad? La última No Hostia Carniceros Chapuceros Eso no mola Pero los puedo intentar Matar con Joder Los mato con el arco Y ya está Easy peasy Cocina Bien No puedo subir Ah sí Sí puedo Ah espérate Le puedo pegar con la maza Esto igual son No Madre mía Madre mía La musiquita De tienda Muy bien Muy bien Muy bien A ver qué tienes. Esencias, teletransportación a la cocina. Uh, y teletransportación a la cocina infinita. Pero vale 200 monedas. Uh, receta de poción de curación leve. ¿Tengo que gastarla cada vez? Ok. Copia al libro de recetas. ¡Ah! Eso elimina el libro, ¿vale? Recetas. Crear. Uh, ¿qué necesito? Debe estar junto al caldero hirviente para crear la poción. Espérate, tengo un caldero hirviente justo aquí. Pues entonces... Vale. Esas son las botellas. Vale. Vale. O sea que si estoy aquí... Tengo suficientes botellas, tengo ala de murciélago y tengo esencia roja. O sea que puedo crear. Oh yeah. Vale. Vale, llegas a todas las esencias rojas. Pero ya tengo cuatro de estas. Uy, esto me hace daño con espadas. Me lo puedo equipar sin más. Sí. Le he dado la Y. Me ordenó las cosas él solito. Pues no me voy a quejar. Vale. Pues... De momento tengo también más daño con espadas. Vale. Pero lo voy a seguir así. Estoy por comprarle el teletransportación, ¿eh? Pero bueno. Parece que está bastante cerca de... Oye, va. De gracias. Me van a ver desde tomar por culo, ¿verdad? Buah, tío. ¿Vendrá? No. ¿Qué ha pasado? Hay una escalera aquí, amigo. Vale. Pero por lo visto puedo hacer esto... Siempre y ya está, ¿no? Puedo intentar lo de... Lo de la vaga. Vale. El tío este ha palma. Vamos a intentar matar... A los puñeteros murciélagos. El otro me va a ver. O sea, me vio. Bueno, en verdad me apetece bastante poco, ¿eh? Pegarme con este tío. Así que lo voy a hacer. La de la daguita. ¿Puedo pegar en el aire, así? O sea... Increíble la habilidad. Vale, quiero coger eso. Fuerza veo, bro. Ok. Seguro que hay más, ¿eh? Míralo. ¿Qué gran plato de bronce hay aquí colgado? No quiero ni saber de qué carnes habrán comido sobre él. ¿Qué gran...? ¿Qué gran...? Vale, lo hice sobre todos. ¡Oh, increíble! Vale, no había nada. De momento hacemos la mayor parte del daño con nuestra espada, ¿no? Bueno, pues no habíamos visto esta parte, pero está bien haberla visto. Esto sí que lo habíamos pasado. Pero... Lo que quiero hacer es llegar a la parte donde habíamos abierto la puerta aquella. Para poder guardar y poder dejarlo ahí. Con las dos puertas abiertas, ¿sabes? Eso sería espectacular. Y creo que estaba por aquí. Zafiro. Es un dinero, básicamente, ¿no? Sí. Pa, 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 pa. Sé que me he dejado ahí las cosas, pero... Quiero ir a esa puerta. Más pociones. Más monedas. Más monedas. Y ahora... Ahora puedo volver... Aquí. Que puedo volver con el halo. Pero que, básicamente, me interesa... Para hacerlo al revés. Porque ahora puedo volver allí, tranquilamente. Uh, eso es muy bueno, ¿eh? Eso es buenísimo. Puedo volver por aquí. Llevamos más de media horita, pero voy a seguir solo un poquito más. Solo un poquitito, un poquitito más. Aquí está el de la misión. Detectación de trampas. Que de momento no vamos a hablar con él, ¿vale? Ya sabemos lo que hay aquí. Que es este tío. Que nos da la misión de suicidarnos. Que está muy bien. Así como misión está bastante bien. Uh. He visto brillar algo ahí delante en la oscuridad. A lo mejor es una moneda o algo guay. ¿Eh? ¿Quién era ese pequeñajo? Ha pillado mi cosa brillante y se ha teleportado. Esos pequeños ladrones se llevan cualquier cosa que pueden. ¿Qué? Cabroncetes. Con razón no encontraba nada de valor tirado por el suelo. ¿Y si dejo algo en el suelo? A lo mejor aparece y le doy un par de yoyas. No lo subestiméis. Son extremamente cautelosos. Jamás se dejarían ver si estáis cerca. Ya veo. Cualquier objeto que dejes sin recoger será robado por los ladrones. Puedes recuperar objetos robados matando ladrones. Para matarlos, atráelos dejando objetos de tu inventario y escondiéndote al final de alguna escalera. Eso mola. O sea, puedo... Puedo recuperar eso, por ejemplo. Voy a intentar dejar algo aquí. ¿Qué dejo? Eh, la camisa esta tiene protección contra mierdas, eh. ¿Qué sé? ¿Puedo dejar una flecha? ¿Soltar una cantidad? Una. Ahora tengo que darle a lo que hay con esto. ¿Vendrán? ¿O no vendrán? ¡Ja! ¡Mi moneda! Llave de la mina. Ok. Ah, que la voy a subir por aquí. Y no tengo todo encendido aquí. No me ha hecho el brilli brilli, ¿no? Ah, mira. Si me estoy dejando algo por encender, yo ya lo siento. Soy un paquete. ¿Vale? Y también la de arriba. Igual es que no... Por aquí está la cocina, ¿no? O sea... ¿Y podemos ir a ver a ese tío de ahí? También vende cosas, ¿no? ¿Cómo llego yo ahí? No hay un pasillo secreto ni nada. Maldito murciélago. Pero bueno, me dan esencia roja, que es... Y alas de murciélago. Necesito ambas cosas para hacer pociones de curación. Ya sabía yo que me daba. Vamos a matar unos cuantos. Siempre está bien. He muerto otra vez. Porque esto vuelve a estar aquí. No, es verdad. Que yo recuerdo y no he muerto otra vez. No lo cae. ¿Estamos aquí? Al laico de nuestro amigo el guardador de partidas. Ah, porque no... Vale, ya entiendo. Me dio. Vale, vamos a intentar matar lo que había aquí. Y romper los barriles estos. Para algunas moneditas. Pero no... Oh no, me han dañado la armadura. Me cambia mucho, ¿eh? Si le pegas con una maza a esto. O con una espada. Vale. O sea que esta... Sí, esta ya está hecha. Básicamente. Tenemos 78 monedas. Estamos a punto de subir al nivel 3. Este murciélago debe morir. A ver, pues... No hay mucho más que hacer, ¿no? Tenemos que... Hacer la misión esa de... ¿Qué es eso? He matado a 100 monstruos. Increíble. A ver. A ver. Joder, con las serpientes, ¿eh? Me... Palmo. Si no me voy, palmo. Ancora Baster. Tu salud ha sido restablecido. Pues esa es la señal, amigos. Vamos a dejar por aquí. Estoy a punto de subir al nivel 3. Y tenemos que hacer la misión del tío este de las trampas, que parece bastante complicada. Igual me tengo que tomar la poción esta de detección de trampas. Supongo que... No sé si te marca las losas o te marca de dónde van a disparar. Porque lo que me ha pillado antes ha sido que me esperaba otra vez poderme agachar. Y he tenido que saltar. Y he saltado y arriba había unos pinchos. En fin. Que han jugado con mis sentimientos. Y mi vida. Pero que el juego está muy chulo. Así que... Vamos a seguir por aquí. Ya sabéis que si os está gustando, pues podéis dejar un like. Y esas cositas que siempre van muy bien. Y pues nos vemos en el próximo capítulo. Un saludito. Y hasta la próxima. Chao, chao.